Vamos a suponer que aquí está el mundo, que aquí está el mundo Y entonces el Eterno, a lo mejor no es necesario que me ponga de pie Carlitos El mundo, el Eterno lo ve a través de la sangre del Mesías, Yahshua ¿Quién es Él? Esta hoja en blanco, yo quise ponerle así nada más rayas rojas Para ilustrar que Yahweh ve el mundo a través de la sangre del Mesías Entonces tengo varios plomones aquí, tengo uno negro, tengo uno azul Tengo otro negro, tengo otro azul y tengo un rojo que voy a poner por acá Y otro rojo que voy a poner por acá Entonces Yahweh mismo ve el mundo a través de la sangre del Mesías Porque sin la sangre del Mesías, tú y yo y todo el mundo estaría Nosotros como creyentes estaríamos perdidos Y el mundo está perdido porque no tiene la cobertura de la sangre del Mesías Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Y se necesitaba por fuerza la sangre del Mesías Y tú encuentras muchas explicaciones en las parashot, en muchos temas Sobre Yahshua, Hamashia, sobre Yahshua, ese Elohim Entonces el mundo lo ve, decía yo, el Avacados a través de la sangre del Mesías Entonces ahora, la tribulación ya está y va a empezar parte de la ira Ahorita lo vamos a ir desglosando Entonces el Eterno tiene que sacar del planeta por así decirlo Vamos a ir con calma, yo les pido por favor mucha paciencia porque es un tema muy largo Tiene que sacar a sus escogidos antes de que él descargue su ira Entonces, vamos a suponer que estos dos plumones rojos son personas que están lavadas con la sangre bendita del Mesías El Eterno lo que va a hacer es esto A sacar a los dos, es un ejemplo Que están sellados, lavados con la sangre del Mesías Quien es Yahshua y quien es el mismo Yahweh Y entonces una vez quitados El Eterno ya no va a ver el mundo a través de la sangre del Mesías El Eterno va a lanzar toda su furia Ténganme paciencia porque hay varios grupos De los cuales vamos a ir hablando en la Tanakh Todo con cita de la Tanakh y todo hebreamente Entonces repito por tercera vez El Eterno Yahweh ve a través de la sangre del Mesías Te ve a ti, a ti, a ti, a ti que estamos comprados con la sangre de Yahshua Pero una vez que pase cierto límite Es decir, que se llega a cierto límite El Eterno tiene que sacar Arrebatar Jarpazo, lo vamos a ver Tiene que sacar a los creyentes Sellados con la sangre del Mesías Y entonces el Eterno ya no va a ver el mundo A través de la sangre del Mesías Algunos grupos estarán guardados aparte Y entonces el Eterno descarga su ira Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta Porque si nosotros pensamos Que el Eterno va a descargar Para ir desocupando la mesa Amado Saquem Ahora Quiero comentar Amados Ahim Todagaba Que este tema es un tema De fe Este tema es para gente que tenga fe No es un tema para gente O hermanos o hermanos que no tengan suficiente fe Porque entonces no funciona el tema Todo se hace por fe Pero no es una fe ciega Es una fe De obediencia Abraham creyó Y le fue contado por justicia ¿Está? Porque él tuvo fe Él obedeció Ahora En estos libros Que tengo yo acá Por ejemplo Este es el libro de la Kejila En español Y desde hace 10 años Que el Eterno me permitió hacer el libro Yo nunca negué Nunca he negado Que hay un arrebato Aquí en la página Por ejemplo Para los que tienen este libro En español Déjenme buscar aquí Puse una señita Para ver dónde está el tema Del gran rescate Y aquí está el tema Y aquí está el tema en español De el gran rescate Nunca he negado yo como mesiánico Como meshijí Que haya un arrebato Nunca lo he negado Porque está en la Tanaj Y este libro Es desde el 2006 Desde el 2006 Este libro está en español Este libro está en español Hay otro libro Que se hizo en inglés Con la ayuda de los amados Ajín Que dominan el idioma Y aquí está El tema del gran rescate En el libro en inglés Es decir Que nunca he ocultado Lo que creo Porque está plasmado De hecho En la página www.soipaz.mx Está el tema Del gran rescate Tanto en español Como en inglés Entonces este libro Es en inglés Ahora Hubo la idea De varios rohim De hacer libros En chiquito Los pequeñitos Y entonces Aquí por ejemplo Está también El gran rescate Esto Que quede para constancia De que no estoy Cambiando de doctrina Sino que siempre He creído Que hay un gran rescate Un arrebatamiento Pero desde el punto De vista Hebreo Aquí no vas a encontrar Nada cristiano Todo está desde El punto de vista Hebreo Otro buen rohe También tuvo En su corazón Hacer este otro libro Y un libro chiquito Un poco más grande Lógico Y también está El tema Del gran rescate Es decir No se está cambiando De doctrina O que alguien vaya a decir Bueno ahora El rohe palacios El doctor palacios Ahora si ya creen Un arrebato No Siempre he creído En un arrebatamiento Pero Desde el punto de vista Hebreo Hebreo Ahora Hecha esta aclaración Todagaba Es importante Que nosotros Veamos La perspectiva Hebrea Del arrebatamiento Porque no hay Una perspectiva Cristiana Entonces Aclaro La Tanaj La Biblia La Tanaj Es Es netamente Judía Desde Génesis Bereshit Hasta Hizgalud Que es Revelación O Apocalipsis Entonces es netamente Judía Aquí no vas a encontrar No encontramos Nada cristiano Todo es hebreo Todo es judío Y tiene que ver Con el Mesías Yashua Como punto Número dos Voy a tocar El tema Del arrebatamiento Y volviendo A hacer énfasis En eso Que no hablaré De la iglesia Cristiana No me refiero A ello Es decir Porque la iglesia Cristiana No obedece A Elohim Yahweh Nombra Valga la redundancia Nombres falsos Guarda Fiestas Paganas Y no Guarda El día Correcto De adoración Que es el Shabbat Ellos guardan El domingo Entonces No voy a hablar De ningún Arrebatamiento Cristiano Sino Desde el punto De vista Hebreo Entonces yo me Refiero Aquí en este Tema A aquellos Que aman A Yahshua Y que guardan Sus mandamientos Y lo hemos leído Muchas veces En Yohanan Capítulo 14 Verso 15 Si me amáis Guardad Mis mandamientos ¿Cómo dice? Si me amáis Guardad Mis mandamientos Entonces Está hablando Yahshua Quien decidió Nacer Judío Y los mandamientos Se refiere A la Torah No a los Mandamientos Papales Ahora Todo es Según la Perspectiva Hebrea Entonces Para entender El gran Rescate O el Arrebatamiento Hay Que Cumplir Con varios Puntos Número uno Hay que Comprender Que Yahshua No vino A abolir La Torah Sino A cumplirla En Mateo 5 Verso 17 Dice así No penséis Que he venido Para abrogar La Torah Sino Para cumplir Entonces Los que serán Rescatados Son aquellos Que guarden Torah Que guarden Los mandamientos No los que No guarden Los mandamientos Entonces Hay que Comprender eso No vino Yahshua A abolir La Torah De hecho En el libro De números En el capítulo 15 Y en el verso 16 Dice Una sola Torah O sea una sola ley Una sola Torah Tendrá el natural Como el extranjero No dice Que hay dos Toratot Sino solamente Una Es número 15 16 Una sola Torah Tendrá el natural Como el extranjero Es decir El original Hebreo O alguien Que no pertenezca Al pueblo Hebreo De sangre Tiene que tener Solamente Una opción Obedecer la Torah De Yahweh No hay dos opciones Las dispensaciones No existen Eso ya lo he ministrado Hay pactos Hay pactos Que Yahweh hizo Con el hombre Hay varios temas Que usted puede consultar Que ustedes pueden consultar Por ejemplo Descubriendo La verdad Ese tema Está en video En el canal De Youtube Shalom 132 También está En escritos En otros idiomas También También hay otros Otro tema Que le titule La mala interpretación De la Torah Está en video En el canal De Youtube Shalom 132 Está en audios En la página Gozoipaz.mx Están en los sitios De internet De Gozo y Paz Por así decirlo Ahora El gran rescate O arrebatamiento Sucederá Según la Torah Según la Torah Es decir Y el Brit Hadashah El nuevo pacto En una fiesta Que se llama Yonterua Y que ya Y que ya Viene próximamente Esa fecha No estoy diciendo Que en este Yonterua Va a ser El gran rescate Solo Yahshua Hamashia Lo sabe Entonces El gran rescate O arrebatamiento Sucederá Según la Torah El antiguo pacto Y el Brit Hadashah El nuevo pacto En una fiesta Llamada Yonterua De hecho Nosotros nos hemos Acostumbrado A decir Yonterua La fiesta De las trompetas Pero no es tanto La fiesta De las trompetas En cuanto que La fiesta De las trompetas Si Pero Yon Quiere decir Día Y Terua Quiere decir Alarma Alarma Es el día De alarma Y ahorita Lo vamos a Desglosar Mejor Les aconsejo También ver temas Escuchar temas O verlos En los videos Repito Canal de Youtube Shalom 132 De Yahshua Es Elohim Temas de Yahshua Es Elohim Porque la trinidad No existe Y voy a explicar Algunas cosas De porque nosotros Diferimos Es decir Que no No hay un arrebatamiento Para la iglesia cristiana Pero si Para aquel Que guarde Torah Es decir Aquel que sea Mesiánico de corazón Aquel que tenga Todos los pactos Entonces No hay trinidad Nosotros no creemos En tres dioses Se han dado Muchos temas Y repito Yahshua es Elohim Es uno de ellos Ahora nosotros Recitamos Decimos El Ishma Israel Oye Israel Adonai Yahweh Uno es Así que no hay tres dioses Así que no hay tres dioses Entonces todos esos temas Los encuentra usted En los sitios de Gozo Y Paz En internet La boda Jatuná Porque otra cosa Es lo mismo Pero en cuanto Que la boda Es el acto El matrimonio Es la consumación Y ahorita vamos a ir Para allá Es Kiddushim Y hay algo Muy decodificable Ahí Entonces la boda La Jatuná Se realiza Solo con Israel Eso lo he venido Ministrando Desde hace diez años Nunca dice Yahshua Que se va a casar Con la iglesia cristiana De domingo Yahshua Se va a casar Solo con Israel La propuesta De matrimonio En el libro de Éxodo En el monte Sinaí Fue para Israel Y la promesa Sigue siendo Para Israel Entonces Quiero aclarar Algunas cosas Si se es judío Y se cree En Yahshua Hamashiach Se casa Con Yahshua Es decir Una persona Que sea judía Neta En toda su sangre Y cree En Yahshua Hamashiach Se casa Y ese será Arrebatado Eso lo explico En los libros Que les dije Les presenté Hace un momentito Ahí lo explico Desde hace diez años Ahora Si se es gentil Es probable Que sea casa De Israel Eso ya lo he explicado Para atenderle Hay que ver Las dos casas De Israel Entonces Si es goy Si es gentil Es probable Que sea casa De Israel Por lo tanto Le toca Regresar A sus raíces Y se casa Con Yahshua Creyendo Lógico En Yahshua Hamashiach Y guardando Los mandamientos Ahora Una tercera Opción Es Si usted Piensa Usted que me ve Que usted no tiene Sangre judía Ni siquiera Una gota De sangre judía Y que no es Parte Para nada De Israel Elohim Yahweh Lo une A su pueblo Eso está En el libro De los romanos En la carta De los romanos Capítulo once De hecho Está desde la Torah Ya decía yo Una sola Torah Tendrá el natural Como el extranjero Números Quince Dieciséis Y en la carta A los romanos Escrita por Rav Shaul Él explica Claramente ahí Que aunque la persona No tenga sangre judía El eterno Yahweh Lo une A su pueblo Lógico La persona Tiene que hacer Teshuvah Tiene que hacer Arrepentimiento Tiene que guardar Eshuvah Tiene que volver A todo lo que Le toca Eso está En romanos Once Ahora Para entender Cosas espirituales Hay que pensar Y estar En el espíritu En el ruaj Ministrados Por el ruaj Quiero Hacer un poquito Para acá El atril Y yo traje Aquí Algo que aprendí Hace muchos años De un científico Esto es una Báscula Es una Báscula Déjenme encenderla Y Solamente Hay que Pensar Me voy a levantar Aquí tengo Dos Memorias Dos Memorias En el caso De las dos Son exactamente Iguales Son dos Memorias De las que tú Has usado De las que yo he usado Son de Ocho Gigabytes Las dos Las dos son Iguales Una La pinté De negro Tantito aquí Porque esta Memoria Está Llena de Información Tiene Cantidad De videos Del canal De youtube Shalom 132 Y esta otra Memoria Que es también De 8 Gigabytes Está vacía Está vacía Y esta Está llena De información Entonces Me voy a pasar Hacia adelante Espero no Quiero Yo sé que aquí En la quejila Local No se va a ver Muy bien Pero Quiero que quede Filmado Si es posible Llegar hasta donde Está Desde luego Le voy a poner En cero Y esta Es la memoria Que está Vacía No tiene ninguna Información Esto lo aprendí Hace muchos años De un científico Entonces Vamos a ver Cuánto pesa Vamos a marcar Otra vez Y vamos a ver Cuánto pesa Esta es la que Está vacía Amado Sajín Esa es la que Está vacía Y marca 6 6 gramos 6 gramos Solamente Es la que Está vacía Ahora La voy a volver A apagar La voy a poder Aprender Vamos a ponerla En cero Y esta es la que Está cargada De información Y marca 6 No sé Si se logró Afocar Cuesta trabajo Aunque tiene Entonces Entonces Las dos Memorias Tanto la que Está vacía Como la que Está cargada Pesan 6 gramos ¿Cómo es esto? Si Si una memoria Está llena 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 De información Tiene Cientos De videos Y pesan Lo mismo Entonces Bebacasha Entonces La idea Amado Sahin Es lo siguiente Algo Que no Pesa Absolutamente Ni medio Miligramo Tiene Cantidad De información Y esa Información La podemos Ver La podemos Oír La podemos Transmitir A través De radio Sin Hatora De gozo Y paz Y se escucha Al otro lado Del mundo ¿Cómo es posible? Entonces Si nosotros Queremos Encajonar Algo que No entendemos Científicamente Los Valga redundancia A los científicos Le encuentran Una explicación A los positrones A los electrones Etcétera Etcétera Pero aún así No se llega A una A una Conclusión De por qué Algo que No pesa Ni medio Miligramo Puede llegar Puede transmitirse Puede oírse Puede verse En el otro lado Del mundo Etcétera Etcétera Las dos memorias Desea yo Son iguales Entonces ¿Cómo ¿Cómo es eso? Vamos a pensar Entonces Con fe Y entenderemos El tema Del arrebatamiento Desde el punto De vista Hebreo Porque Si nosotros Nos encajonamos Y queremos Entender Por qué No pesan Lo mismo No vamos A llegar A ningún Lado Amado Sahín Pero Si nosotros Pensamos En el ruaj En el espíritu Seguramente Vamos a encontrar Muchas explicaciones ¿De acuerdo? Si Ahora Explico Lo de la Báscula Por esto Miren Muchos Dicen Yahshua Vino Una vez Y Tiene que Venir Por segunda Vez Pero No puede Venir Una tercera Vez Y Hacerlo En secreto Etcétera Vamos a ver Si va a ser En secreto O va a ser A son de Shofar Vamos a verlo Todo según La Tanaj Entonces Muchos dicen No hay Ningún Arrebatamiento Porque Yahshua Vino Una vez Y estamos Esperando Su segunda Venida Bueno Yo En oración Pidiendo A la Baja Codes Que me Ministrara Me Ministro Esto Cuando Él Resucita Miriam De Magdala Pensó Que era El cuidador Del 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 Huerto Por así Decirlo Y le Dice A Yahshua Sin saber Que era Yahshua Le dice ¿Dónde Has puesto A mi Señor? Porque El Eterno Le pregunta ¿Por qué Lloras? ¿Dónde Has puesto A mi Señor? Entonces Con las Lágrimas Desea yo En el tema De Pesach No le Pudo Ver Bien Pero Después En primer lugar Yo tenía El cuerpo Glorificado Y es Algo De lo que Tratamos Hoy Trataremos Hoy Con el Tema Del Arrebatamiento Y Entonces Miriam De Magdala Lo quiere Tocar ¿Quién Recuerda? Y Yahshua Le dice No me Toques Porque No he Sumbido A mi Padre A mi Abba Entonces Yahshua Sube Ya Resucitado Y Vuelve A bajar Se Se Presenta Con Los Disípulos Y Vamos A leer Después Todas Esas Citas Atraviesa Las Paredes Porque Estaba Ya En la Cuarta Dimensión Y Aún Más Porque Él Es El Eterno Y Le dice A Tomás Tócame Entonces Yahshua Subió Y Bajó O No Entonces No podemos Encajonar Que nada Más Yahshua Vino Una Vez Y Después La Segunda Venida Y Hasta Hay Nada Más No Hay Nada Más Porque Aquí Hay Una Tercera Entonces Tenemos Que Pensar Con Fe Habrá Cosas Que no Podemos Explicar Ni tú Ni yo Probablemente Un científico Como Este Buen amigo Que me Dijo Lo de Las Memorias Me Dijo Muchas Cosas Que no Entendí La Verdad Porque Yo soy Médico Cirujano No soy Físico Etcétera Pero Hay Cosas Que no Entendemos Pero Que Por Fe Las Aceptamos Porque Creemos Que Yahshua Puede Todo Entonces Vino Una Vez Si Él Murió Resucitó Subió A Los Shamaín Volvió A Bajar Y Entonces Ya es Cuando Le dice A los Disípulos Tócame Entonces No Podemos Encajonar Que Yahshua Solamente Tiene Que Venir Dos Vez No Porque Aquí Hay Una Tercera Otra Aparición Que Hizo Yahshua Fue Con Los Disípulos De Maús Y Ahorita Despuésito Vamos a Les Las Disípulos De Maús Y Se Aparece Yahshua Y Los Disípulos Le dicen Estábamos Tan Contentos Pensábamos Que Iba a Ser Ya Que Él Era El Mesías Pero Nuestras Esperanzas Están Desplomadas Estoy Parafraseando Y Entonces Él Yahshua Simula Así Porque Así Lo Creyo Conveniente Porque Él Disípulos Le Dicen No Te Vayas Ya Atardece Quédate Con Nosotros Y Entonces Todavía Era la Fiesta De Hamatsah De Los Panes Sin Levadura Yahshua Hamashiyah Parte El Pan Bendice El Pan Y Desaparece O No A Donde Fue No Contesten A Donde Fue Es decir No Podemos Encajonar Al Todopoderoso Con Nuestra Mente Tan Limitada Lo Digo Por Mí Nosotros Estamos En La Tercera Dimensión Pero Él Habita Todas Las Dimensiones Por La Eternidad Entonces A Donde Fue Se Escondió A Donde Fue Pudo Haber Subido Nuevamente A Los Shamaim Porque Él Es El Todopoderoso Y El Todopoderoso Es Eso Que Todo Lo Puede Entonces Él Aquí Otra Vez Desaparece Hacia Donde Fue A Esconderse A Un Monte Porque Tendría Que Esconderse Si Pudo Desaparecer No Ascendería Acaso A Los Cielos A Los Shamaim Lo Dejo Como Pregunta Ahora Vamos A Abrir Nuestra Tanaj En El Salmo 98 Vamos Para Allá En El Salmo 98 Amada Kehila Amado Sahim Salmo 98 Verso 6 Si El Eterno Lo Permite Mañana A Las Doce Y Media Del Día Será Transmitido Por Sinjator A Nuestro Radio Este Tema Hora Central De México Salmo 98 Verso 6 Y Vamos A Hacer Una Aclaración Que En Las Traducciones Cuando Se Dice Bocina Se Está Refiriendo A Shofar Y Cuando Dice Trompeta Se Está Refiriendo A Trompeta De Plata Las Que Yahweh Dijo A Moshe Que Hiciera En Números 10 De Acuerdo Entonces En el Salmo 98 Verso 6 Dice Aclamad Con Trompeta Y Sonidos De Shofar Delante Del Rey Yahweh Aquí Están Los Dos Instrumentos Trompeta De Plata Y Shofar Y Recuerda Que Cuando Diga Bocina No Se Refiere A Trompeta Generalmente Aunque Hay Excepciones Ya Las He Encontrado Pero Muy Poquitas Pero Bocina Generalmente Shofar Y Cuando Diga Trompeta Es Entonces Habíamos Platicado De La Fiesta De Las Trompetas Eso Está En Levítico 23 Tú Ya Lo Tienes Ya Lo Sabes Está El Tema En El Canal De YouTube Shalom 132 En Video En Audios Está Escritos En Varios Idiomas Etc Entonces Terúa No Es Trompeta Terúa Es Aclamar Es Un Sonido De Alarma Pero También Es Es Júbilo Alegría Y También Es Alerta Entonces Tiene Varios Significados Terúa Aclamar Alarma Júbilo Alegría Alerta En pocas Palabras En la fiesta De Yon Terúa Si nosotros Decimos Yon Terúa Traducido Literalmente Diría El día De la Alarma O También El día De júbilo El día De la Alarma Para aquellos Que no Están Arrepentidos Y el día De júbilo Y alegría Para aquellos Que ya Hicimos Teshuvah Ahora El Arrebato Está Profetizado En el antiguo Pacto Por eso Decía yo Que no tiene Nada que ver Esto con Cristianismo En el Salmo 25 En hebreo En el Salmo 27 Perdón Que estamos Leyendo En estos 40 días De Teshuvah En el Salmo 27 Aparece En el Verso 2 La palabra Tzara Que es Tribulación Aunque Muchas veces No la traducen Como tal Dice Por ejemplo En español Dice Cuando me Ataquen Los malvados Para devorar Mi carne Mis enemigos Y mis adversarios Ellos Tropezaron Y cayeron O caerán Pero realmente Es una Tzara Es decir Que no están Traducidos Al 100% Como Como debiera De ser Pero en el Verso 2 Está La palabra Tzara Bikrof Alá Hi No Menciona El Dios Falso Mereyim Lejol Et Besari Tzara Ahí aparece La palabra Zara Que es Tribulación Y en el Verso 5 Aparece Ki Espenini Besuko Porque Él me guardará En su Zuka Besuko Y se está Refiriendo A los Shamaim Estoy hablando Del Salmo 27 Original Hebreo Besuko En su Zuka En su Zuka Él me guardará En su Mishkan En su Zuka En el Día del Mal Y en el Verso 6 Aparece La palabra Terua Aparece La palabra Terua Y aparece La palabra Terua Porque Está hablando De Yobel De Júbilo De No tanto Del Yobel En cuanto El conteo De los Años Sino De Gozo De Alegría Entonces En el Verso 6 Dice Ahora Mi Cabeza Se Erguirá Sobre Mis Enemigos Que Me Rodean Y ofreceré En su Tienda Sumishkan Sacrificios De Yobel Ahí Está Terua Cantando Y Loando Al Eterno Ahora Entonces Aparece En el Salmo 27 Original Hebreo La palabra Tzará Que es Tribulación En el Verso 2 En el Verso 5 Aparece La palabra Besucó Porque Él me Guardará En los Shamaín En su Zuka Porque Él no Tiene Digamos Su Trono Está En el Cielo No En una Zuka Acá En la Tierra Y luego Aparece La palabra Terua Refiriéndose A júbilo Porque Es para Los Salvos Pero Alarma Es para Los que No Se han Arrepentido Y luego En el Verso 7 Dice Escucha Eterno Mi Voz Shama Adonai Koli Escucha Eterno Mi Voz Cuando Te invoco Entonces Por eso Estamos Leyendo Este Salmo Entonces Si Quisiéramos Una prueba Induditable De que El Natsal El Arrebatamiento Está Profetizado Si Está Profetizado Por el Rey David En el Salmo 27 En el Salmo 27 Y aparte Veremos Citas De El Libro De Isaías Pero eso Lo vamos a Ver Más Adelante Entonces Si Quisiéramos Una prueba Induditable De que El Arrebatamiento El Natsal No Rapto Sino Arrebatamiento El Natsal El Rescate Está Profetizado En el Antiguo Pacto Está En el Salmo 27 Ahora Cuando Yahweh Hablo a su Pueblo En el Sinaí Y eso Tú lo Encuentras En Éxodo 19 Vemos Que su Voz Es El Shofar Eso Es Muy Importante Que lo Tomen En Cuenta Hay una Película Y perdón Que ponga Este Ejemplo Pero Hay una Película Muy bien Hecha Donde El Actor Está Diciendo El Que Representa Moshe Está Diciendo Háblanos Elohim Háblanos Y empieza Pa Eso No sé Si vieron Esa Película Entonces El Pueblo Empieza A Estremecerse Y Dice 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 El Pueblo Habla Tú Con Yahweh Moshe No Sea Que Muramos Entonces En la Tanaj También La Voz De Yahweh Quien es Yahshua Es el Shofar Ahorita lo vamos a demostrar con Cites Y en esa Película Perdón que vuelva a la Película Vamos a basarnos a la Biblia Lógico A la Tanaj La Torá En Éxodo 19 Pero en la Torá Dice que la Bocina El Shofar Iba en Aumento Está Y en la Película Está muy bien Caracterizado Porque Los actores Ahí Y perdónenme Que ponga este Ejemplo Sigue el Shofar Pero no se oye Una Voz Como tal Sino el Shofar Y entonces los actores Comprendieron muy bien Esto Y Se pone uno Moshe Dice Guardarás El Shabbat El que le hace De Moshe Después se pone Uno a su Lado No Cometerás Adulterio Otro No No Honrarás A tu Padre Y a tu Madre Que Escucharon Escucharon En el Espíritu Pero Pero era El Shofar Era El Shofar Vamos a Éxodo 19 Por favor Es muy importante Esa cita En éxodo 19 Entonces El eterno Le dice Prepara A los hijos De Israel Y al tercer Día Me presentaré De acuerdo Y entonces En 19 Bendito Es el Abacados Dice El Verso Éxodo 19 18 Todo el Monte Sinaí Humeaba Porque Yahweh Había descendido Sobre Él En el Fuego Y el Humo subía Como el Humo De un Horno Y todo El Monte Se Estremecía En gran Manera El Sonido Del Shofar Iba Aumentando En Extremo Moshe Hablaba Y el Ojín Le Respondía Con Voz Tronante Que es Lo que Captaron Ellos Ellos Captaron En El Espíritu En El Espíritu Y Era El Shofar Ahora Quiero Que Vayamos Apocalipsis Y Vayan Notando Las Citas Por Favor Apocalipsis Capítulo Uno Y Vemos Aquí Bendito Yahshua Mashiach Vamos Para Apocalipsis El Capítulo Uno Y En El Verso Diez Y En El Verso Once Yo Estaba En El Ruach En El Día De La Dom O sea En Shabbat Y Oí Detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Que Decía Yo soy El Alef Y Taf El Primero Y El Último Escribe En Un Libro Lo Que Ves Y En Los Siete Que Y Lot Que Están En Asia Esmirna Pergamota Teatira Sardis Filadelfia Y La Odisea Entonces La Voz De Yashua Es Trompeta La Voz De Yashua Es Shofar Esa 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 Porque Dice Yo estaba En El Ruach En El Día De La Shabbat Y Oí Detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Y Si Quieres En Un Momento Dado Puedes Ponerle Como De Shofar Por Lo Que Acabamos De Leer En Éxodo 19 Aunque Hemos Dicho Que Hay Excepciones En Cuanto Que Bocina Hacia Shofar Y Aparte La Trompeta Pero Aquí Está Que Yahweh Quien Es Yashua Cuando Venga Cuando Leamos Primera Tesalonicenses 4 16 Al 18 Porque La Don Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Con Voz De Trompeta Descenderá Del Cielo Y Los Muertos Resucitarán Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos Para Recibir Al Adón En Las Nubes Y Así Estaremos Siempre Con El Adón Y Alentaos Los Unos A Los Otros Desde El verso 18 Con Estas Palabras Ahora Algunos Han Dicho Que Yahshua Nada más Viene Dos Vezes La Primera Y La Segunda Y Que No Puede Haber Un Arrebatamiento Pero Ya Les Demostré Que En Esta Que Por Los Libros Que Tienen Diez Años Desde Que Administramos Torah Diez Años Y Medio Siempre Yo He Creído En Un Natsal Porque No Creo Como Le Explico En El Libro Que El Eterno Haya Preparado A La Novia Y La Vista Y La Ponga Bonita Para Cerrar Pedazos Y La Agarre A Palos No Creo En Un Elogín Así Porque El Primer Atributo Del Eterno Es El Amor Ahora Muchos Dicen Entonces Que Cuando Yahshua Venga O sea En La Segunda Venida Vamos A ver Que Hay Diferencias Entre El Arrebatamiento Y La Segunda Va a Venir Con Los Ángeles Si Va a Venir Con Malajín Pero Vamos A La Carta De Judas Atrasito Ahí En El Verso 14 Verso 14 En Judas 14 Dice De Esos También Profetizo Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo Aquí Vino El Adón Con Sus Santas Así Dice Decenas De Millares De Que La Traducción Original Es De Kedoshim Israelitas Anótalo Por favor No estoy Inventando De Santos E Israelitas Y Santos E Israelitas No Se Refiere Ángeles Porque Los Ángeles Están Arriba De Los Seres Humanos Pero Él Nos Va a Convertir Como Ángeles Ahorita Vamos Para Allá Si Nos Da Tiempo Hoy Aleluya Entonces A Ver Ya Voy Ministrando Varias Cosas La Voz De Yahweh Shofar Él es El Mismo Oye Una Voz Como De Trompeta Su Voz Es Como De Trompeta Shofar También Y Y en Judas 14 En El Original Dice Yo Vi Él Viene Con Sus Decenas De Millares De Kedoshim O Kadoshim Lo Más Correcto Es Kedoshim Israelitas Anótalo Tal Cual Por Favor Ahora Vamos A Primera De Tesalonicenses Ténganme Paciencia Este Es Un Tema Muy Largo Mañana Primeramente El Eteno Vendré Otra Vez En La Mañana A Seguir Administrando Vamos A ver Cómo Vamos En Tiempos Primera De Tesalonicenses 3 13 Entonces En Primera De Tesalonicenses 3 13 Ahí Es Donde Con Las Traducciones Hay Un Poquito De Dificultad Y Muchos Dicen Bueno Se Está Refiriendo A Santos Con Los Ángeles Pero Ya Vimos Que En Judas Dice Kedoshin Israelitas Entonces En Primera Tesalonicenses 3 13 Dice Para Que Sean Afirmados Vuestros Corazones Irreprensibles En Kedushah Santidad Delante Del Ojín Nuestro Abba En La Venida De Nuestro Adón Yashua Hamashia Con Todos Sus Kadoshin Entonces No Podemos Encajonar Que Los Kadoshin Solamente Son Ángeles Como Tal Sino Israelitas Redimidos Con La Sangre Bendita De Yashua Ahora Ahí mismo Vamos a Primera Tesalonicenses 4 En el Verso 14 Y esto Hay que verlo Con mucho Cuidado Con Pidiéndole Mucha Sabiduría Al Eterno Mucha Jojma En Primera Tesalonicenses 4 14 Dice Porque Si creemos Que Yashua Murió Y Resucitó Así También Traerá Elohim Con Yashua A Los Que Durmieron En Él Entonces Los Que Durmieron No Pueden Ser Ángeles Porque Los Ángeles No Pueden Morir No Se Si Me Doy Entender Entonces No Encajonemos Así Como Lo De Las Memorias Que Te Expliqué Que Son Iguales Que Una Tiene Información Y Que Eterno Es Es Muy Difícil De Comprender Por Eso Le Pedimos A Lujacodes Que Nos Vaya Diciendo Las Cosas Y Que Entendamos Lo Mejor Posible Ahora Cuando Estén Los Dos Testigos Perdón Que Entonces Esos Dos Testigos Como Van A Ver Va A Ver Adoradores En El Templo Va A Haber Gente Todavía Que Agatha Y Shuvah Pero Eso Va A Ser Un Poco Antes De Que Se Suelte La Tribulación En Pleno Que Ya Sería Prácticamente La Ira Y Eso Sucede En Apocalipsis Once En Apocalipsis Once Están Los Dos Testigos Y En Apocalipsis Doce Y Trece Es Cuando Ya Se Suelta Lo Más Fuerte De Tribulación E Ira Ahora Decía Yo Que En El Vamos Al Salmo Veintisiete Otra Vez Pero Ya En El Español Vamos A Entenderle Entonces Que Él Nos Guarda Porque Él Es Bueno No Porque Lo Merezcamos Recuerden Que No Es Por Nuestros Méritos Sino Por La Inmensa Rajamim De Yash Ha Mashiach Entonces En El Original Diríamos Que Dice Besuco Si Besuco Porque Está En Los Cielos Yo Dije Que No Vamos A Ser Guardados Por Así Decirlo Déjenme Explicar Poco A Poquito Hay Muchas Cosas Que Aprender Hoy Yo Creo Que Nos Va A Faltar Mucho Tiempo Entonces Los Arrebatados Los Rescatados No Será Para Llevarlos A Un Lugar Aquí En La Tierra Sino En Los Shamaín Dice El Salmo 27 Verso 5 Lo Leo En Español Porque Él Me Esconderá En Sumishkan En El Día Del Mal Me Ocultará En Lo Reservado De Su Morada Sobre Una Roca Me Pondrá En Alto Y Subraya Morada Subraya Morada Y Vamos Por Favor A Juan 14 Y No Es Sacar Los Textos De Contexto No Porque Para Eso Ya Leímos El Original Hebreo Y En Juan 14 Verso 1 Leo No Se Turbe Vuestro Corazón Creen En El Ojim Creen También En Mi En La Casa De Mi Aba Muchas Moradas Y Yo Te Dije Que En El Verso 27 Subraya El Salmo 27 Subrayadas Moradas En La Casa De Mi Aba Muchas Moradas Hay Si así No Fuera Yo Los Hubiera Dicho Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Y Si Me Fuere Y Os Preparare Lugar Vende Otra Vez Y Os Tomaré A Mí Mismo Para Que Donde Yo Estoy Vos Otros También Estéis Y Sabéis A Donde Voy Y Sabéis El Camino Entonces Aquí No Está Hablando De La Segunda Venida Porque Dice Que Él Nos Va A Tomar A Sí Mismos Y Vamos A ver Que Es Una Diferencia Muy Grande Entre El Arrebatamiento En Atzal Hebreo Hebreo Neto Y La Segunda Venida De Yashu Ha Mashiach Ahora En La Tanaj Y Vamos A Ir Con Calma Viendo Citas En La Tanaj Vimos Que Terúa Es Alarma Para Los Que No Se Arrepientan Y Júbilo Para Los Salvos Y Entonces No Es Una Tradición Judía Sino Que Realmente En Ese Día Se Abren Las Puertas Del Cielo De Los Shamaín Para Guardar A Los Sadikim A Los Justos A Los Justos Entonces Levítico 23 Habla De Una Fiesta Si Pero Nosotros Vamos A Entender Que Es Un Día Para Alarma Para Los Pecadores Y De Júbilo Ya lo Vimos En El Original Hebreo Para Los Salvos Y Es El Primer Día Del Séptimo Mes Que Significa Esto Que La Fiesta Sea En El Primer Día Del Séptimo Mes Si Hemos Dicho Que Shabbat Significa El Milenio Es Así Entonces El Séptimo Mes El Séptimo Milenio Y No Es Rosh Hashanah Como Han Dicho Los Rabinos Judíos Ortodoxos Y Nosotros Bendecimos Y Oramos Por La Casa De Judá Pero No Es Así Rosh Hashanah Es En Aviv Eso Ya Lo Hemos Ministrado Entonces El Primero Del Séptimo Mes Que Representa El Milenio Es Cuando Sucede No Quiero Decir Que Vaya Suceder Yonter Yonteru En Yonteru Yashua Si El Viene En Yonteru O Al Próximo No Lo Sabemos Lo Que Si Sabemos Es Que Números Diez El Eterno Dijo A Moshe Que Hiciera Dos Trompetas De Plata Y Que Tocara Alarma Para Remover Al Pueblo Eso Si Si No Lo Han Anotado Si No Lo Habían Anotado Antes Anótenlo En Números Diez Moshe Recibe La Para Tocar Alarma Y Remover Al Pueblo Está Bien Hay Otras Indicaciones Para Congregar A Los Príncipes Para Congregar A Los Ancianos Pero El Motivo Que Nos Atañe En Este Tema Es Remover Al Pueblo Remover Al Pueblo Y Entonces Será Algo Maravilloso Cuando Yashua Venga Por Nosotros Ahora Vamos A Ver Oseas En El Libro De Oseas En El Capítulo Dos Y Esto Es Muy Importante Para Que Usted Que Es Cristiano Y Nos Está Viendo Nos Estás Escuchando Te Conviertas A Yashua Hamashiach Dejes De Mencionar Nombres Falsos Guárdes El Shabbat Porque Una Sola Torá Tendrá El Natural Como El Extranjero Y La Boda Es Con Israel No Es Con La Iglesia Cristiana De Domingo Entonces Hay que Recordar Siempre Esto La Boda Es Con Israel Oseas 219 Dice Y te Desposaré Conmigo Para Siempre Te Desposaré Conmigo Injusticia Juicio 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 Enignidad Y Raham Y Compasión Entonces Se Lo Está Diciendo A Israel Y También Está La Restauración Aquí Porque En el Verso 16 Dice En aquel Tiempo Dice Yahweh Me Llamarás Ishi Y Nunca Más Me Llamarás Vali Porque Quitaré De su Boca Los Nombres De Los Vales Y Nunca Más Se Mencionarán Sus Nombres Pero Está Diciendo Que Se Va A Casar Solamente Con Israel Ahora La Torá Hemos Aprendido Amados Sahin Amadas Sahayot Aquí Y Allá Es Eterna Es Para Siempre Y El Gran Rescate O Arrebatamiento Tiene Que Ver Totalmente Con La Torá De Yahweh No Con Otra Doctrina Tiene Que Realizarse El Arrebatamiento El Natsal Ahorita Voy a Explicar Varias Cosas En La Fiesta De Yonterua Que Concide Con Un Rosh Hodes Y Vamos Entonces A Primera Tesalonicenses Para Que Vayamos Viendo Ya Las Citas Más En Forma Primera Tesalonicenses 4 En El Verso 16 Y Aquí Rav Shaul Mal Llamado Pablo Les Está Diciendo A Los Tesalonicenses Cómo Va A Ser Ese Natsal Cómo Va A Ser Ese Arrebatamiento No Rapto Cómo Va A Ser Ese Natsal Primera De Tesalonicenses 4 16 Dice Porque Ladón Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Lojín Descenderá Del cielo Y Los Muertos En Yashua Resucitarán Primero Entonces Primero La Resurrección De Los Muertos Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados No Raptados Arrebatados Ahorita Vamos A ver Los Términos Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Adón En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Adón Por Lo Tanto Alentados Los Unos A Los Otros Con Estas Palabras Vamos A Ahora Todo Lo que Estoy Ministrando Lo estoy Ministrando Hebreamente Un Jesuita Inventó El Arrebatamiento Cristiano Y Roma Sabe De Esto Lógico Y La Iglesia Cristiana Protestante Sean Digamos De Diferentes Denominaciones Creen En Un Arrebatamiento Pero Inventado Por Los Hombres Yo No Me Estoy Refiriendo A Eso Por Eso Leímos Citas En Hebreo Es 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 El Arrebatamiento Tiene Que Ver Con La Torá De Yahweh No Con Otra Doctrina No Me Interesa Lo Que Digan Los Padres De La Iglesia Porque Nosotros No Pertenecemos A Ello Pertenecemos A La Comunidad De Creyentes Y Seguidores En Yahshua Hamashiach Y Su Bendita Torá No Me Estoy Refiriendo A Eso Entonces Si Alguien Dijera Bueno El Doctor Palacios Ahora Está Tomando Esa Doctrina De Los Luteranos Y De Esto No Yo No Estoy Tomando Nada De Eso Estoy Leyendo Torá Torá Y El Matrimonio Es Con Israel Ahora El Arrebatamiento O Natsal No Sucederá Fuera De La Fecha De Yom Terua Los Yo Filmé Unos Videos Sobre Códigos Bíblicos Y Yo Ministraba Ahí Desmintiendo El Rapto Cristiano Y Sigo En La Misma Postura Porque El Arrebatamiento No Tiene Nada Que Ver Con La Cristiandad Sino Con La Torá De Yahweh Quien Es Yashua Hamashiach Y Yo Ministré Que El Arrebatamiento No Es Pre Tribulación Porque Si Se Dan Cuenta Ya Estamos En Tribulación Si Hay Tribulación Por Todos Lados Ya Y Los Dolores De Parto De Mashiach Yashua Se Irán Aumentando Vamos A Primera De Corintios 15 Vamos A Primera De Corintios 15 Y Vamos A Ver El Verso 51 Y Entonces Shaul Le Dijo A Los Corintios Un Misterio Algo No Revelado Algo No Revelado Algo Nuevo Pero Que Lo Sabía Eso De Algo Nuevo En El Sentido De Algo Nuevo Para Ellos Porque Lo Sabía Por El Salmo 27 Hebreo Hebreo Y El Creyó En Yashua Hamashiach El Primera Corintios 15 51 Dice Aquí Os Digo Un Misterio No Todos Dormiremos Pero Todos Seremos Transformados Atención Voy A Voy A Ministrar Varias Cosas Sobre Eso En Un Momento En Un Abrir Cerrar De Ojos A La Final Trompeta Porque Se Tocará La Trompeta Y Los Muertos Serán Resucitados Incorruptibles Y Nosotros Seremos Transformados Y Después Dice Ahí Porque Es Necesario Que Esto Corruptible Se Vista De Incorrupción O Este Cuerpo Que Tú Y Yo Tenemos Es Corruptible Se Va A Vestir De Incorrupción Y Esto Mortal Se Va A Vestir De Inmortalidad Y Cuando Esto Corruptible Se Haya Vestido De Incorrupción Y Esto Mortal Se Haya Vestido De Inmortalidad Entonces Si Cumplirá La Palabra Que Está Escrita Porque Está En Isaías Y Es Ayahu 25 8 Sórbida Es La Muerte En Victoria Y Luego Dice Dónde Está O Muerte Tu Agihom Dónde Está O Sepulcro Tu Victoria Y Te Remite A Oseas 13 14 Es decir Todo Tiene Que Ver El Arrebatamiento Tiene Que Ver Con La Torah Con La Tanaj Hebrea No Tiene Nada Que Ver Con Cristianismo Entonces Un Llamado Otra Vez A Todos Los Que Son Cristianos Te Enseñaron Que El Día De Adoración Era El Domingo No Es El Shabbat Tienes Mucho Material En El Channel Shalom 132 Tienes audios escúchalos las fiestas del eterno preciosas fiestas entonces todo esto va a suceder en una fiesta llamada por así decirlo yonterúa ahora vuelvo a repetir nunca he negado que haya un rescate amados ajín como el mundo va en violencia vemos que hay violencia por todos lados vemos que no debemos de perder la esperanza de la protección de yashua para con sus escogidos para sus hijos la semana 70 de daniel ha sido muy mal interpretada por la iglesia cristiana la semana 70 ya está a punto de terminar finaliza apenas faltan 15 días lo estudiado en el libro de daniel se refiere a antíoco epífanes porque fue un prototipo del antimachíaj por eso se grabó y se filmó el profeta daniel en canal de youtube shalom 132 no estoy aprobando un rapto perdón por la palabra un arrebato pretribulación no porque vuelvo a repetir si nos damos cuenta ya estamos en la tribulación entonces no me estoy contradiciendo lo como lo que ya se explicó ahora los dolores de parto de mashia yashua se están aumentando con más frecuencia intensidad vemos pecado por todos lados gays lesbianas ataques terroristas asaltos secuestros y entonces se está cumpliendo como en los días de sodoma y gomorra como en los días de sodoma y gomorra calamidades por todos lados un cuerno arrancado es mi opinión mi humilde opinión lo de brexit lo de gran bretaña entonces lo que vamos a considerar amada que gila es esto miren cuando va pasando el tiempo el eterno nos va revelando más cosas a todos no digo que nada más a mí a todos y entonces vamos comprendiendo mejor las cosas cuando íbamos a comprender que las columnas de humo se iban a referir a los chemtrails nunca nos habíamos imaginado imaginaríamos eso lo que sí vamos a reconsiderar es algo que si solamente 10 días fueran de ira entonces estamos hablando que en apocalipsis 16 se citan las copas eso es lo que vamos a reconsiderar que no son 10 días de ira como erróneamente habíamos entendido entonces en el verso 2 de apocalipsis 16 aparecen las úlceras de cáncer para los que tengan el chip la marca de la bestia y yo me pregunto tan sólo 10 días de sufrimiento 2 en el verso 3 muere todo ser del mar en el verso 4 de apocalipsis 16 las aguas son contaminadas en el verso 8 el sol quema y la reconsideración que yo estoy haciendo para para ustedes amada que y la gozo y paz local y mundial es tan sólo 10 días tan sólo 10 días entonces conociendo los atributos de nuestro logín que él es amor pero él es justo yo creo que no solamente son 10 días vamos a mateo 24 vamos a mateo 24 y ahorita van a quedar aclaradas muchas dudas mateo 24 verso 22 entonces nosotros habíamos aprendido que toda la tripulación y parte de la ira sería pasada y eso es lo que tan sólo estoy reconsiderando ahora con ustedes de cara de frente a ustedes no con un anónimo etcétera no 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 eso es para cobardes entonces estoy reconsiderando tan solamente eso porque estuve orando y estuve ayunando dice el verso 22 de mateo 24 dice y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si habíamos considerado que que bueno no pasábamos la ira etcétera pero tan sólo 10 días para que los pecadores sufran no tengo ningún sadismo en mi mente no ni en mi espíritu no pero si dice en el verso 2 que las úlceras van a caer de cáncer para que los que tengan el chip que todo ser muere del mar verso 3 de apocalipsis 16 las aguas contaminadas verso 4 el verso 8 el sol va a quemar y luego dice en el verso 10 tinieblas en el trono de la bestia luego dice el verso 12 el eufrate se seca en tan poco tiempo pasará un ejército de 200 millones de soldados y en el verso 17 hecho está entonces no estoy poniendo en duda la palabra del eterno pero si los días que nosotros o que yo había considerado entonces no dice en apocalipsis que sean 10 días el capítulo 14 de apocalipsis es posterior a la tribulación fíjense que curioso decíamos que no lleva a veces un orden en el capítulo 14 verso 7 dice la hora la hora de su juicio ha llegado entonces como estaba en pie Yahshua Hamashiach si todavía no le tocaría venir otra pregunta tan solo 10 días predicarían los 144 mil porque tenemos que entender que la ira empieza mucho antes ahorita lo vamos a ver entonces tan solo 10 días para que los pecadores sufran y muchísimos días para que los justos pasen angustia y tribulación no hay un equilibrio me entiende pero eso no está en la tanaga estoy diciendo que lo lo entendimos erróneamente ahora la pregunta tan solo 10 días los 144 mil predicarían tan solo 10 días para las 7 copas de la ira no daría tiempo de que sufrieran las gentes no daría tiempo de que sufrieran las gentes cáncer de la piel el sol quemante entonces tiene que ser el arrebatamiento el nazal mucho antes por lógica es decir decir bueno tú que eres justo vas a sufrir tantos días y tú que eres injusto tan solo 10 días no no lo veo el eterno es justo el eterno es justo entonces ahora John Terúa en el arrebatamiento que va a suceder en John Terúa será ahí viene la pregunta será un año antes será los 3 y medio años cuando esté fuerte toda la tribulación y la ira lo que sí les puedo decir es que primero es la boda y después hay un verso clave para entender esto vamos a Lucas 12 vamos a Lucas 12 en el verso 36 y aquí se está refiriendo a la venida de Yahshua lo que hemos conocido como segunda venida pero no se está refiriendo al nazal Lucas 12 verso 36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor su adón regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida este verso es crucial de que la boda ya sucedió la jatuna el kidushim el matrimonio con Israel ya sucedió y entonces la idea es que si la boda ya ocurrió y entonces Mashiach regresa es la segunda venida no se está refiriendo al nazal aquí porque dice vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su adón regrese de las bodas ya sucedió la boda para que cuando llegue y llame le abran enseguida ahora entonces la boda es en el aire en los shamaim es en los cielos y la cena en la tierra y eso ya está ministrado vendrán Abraham y los demás patriarcas Abraham Isaac Jacob etc ahora vamos a Apocalipsis para ir entendiendo un poco mejor Apocalipsis 12 en el verso en el verso 12 Apocalipsis 12 12 dice lo siguiente por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque Hasatán ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ¿cuánto tiempo? tres años y medio lo dice el verso 14 entonces ¿por qué dice aquí? ese es un verso que desde hace muchos años he tenido siempre en el pensamiento por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos está hablando de llovel de júbilo no de llovel en cuanto a los años de júbilo ¿sí? entonces hay gente ya guardada en los cielos por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos moráis morada moráis morada de salmo 27 verso 5 y Juan 14 verso 1 al 3 hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo entonces es lo más lógico que ya sucedió lógico perdóneme es lo más lógico que ya sucedió el nazal ahora en el verso 11 vemos que hay mártires y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte pero debemos recordar que quien nos enseñó de la sangre de la sangre Gracias por ver el video. I love everything about you, I'm cursed you even when, I will be miles apart from you, I promise to be with you forever, the person who make my life real deep. El Natsal fue Raushaul y él murió decapitado. Entonces, la idea es esta, quien enseñó el arrebatamiento hebreo, como lo marca en 1 Tessalonians 4, 16 al 18, él murió decapitado en Roma. La idea es esta, que va a haber gente arrebatada y va a haber mártires. Es decir, tenemos que estar conscientes de ellos y nosotros pedirle al Eterno con sabiduría, algo que les voy a comentar es que no es miedo a morir. El dar el tema del Natsal no es miedo al morir, porque si morimos, para él morimos, si vivimos, para él vivimos. No es miedo a la muerte. La idea es que aquí está claro, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. A ellos de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido vosotros con granida sabiendo que queda poco tiempo. Ahora, el tiempo ya se nos fue y yo siento que nos vamos a llevar como, no sé cuántas horas, pero sí muchas horas y termino con esta cita. Miren, Lucas 21, Lucas 21, en el verso 34. Lucas 21, en el verso 34. No sé si lo tengan. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, en una reflexión que yo voy a hacer mañana, voy a explicar esto. ¿Para qué orar de algo que de todas maneras nos va a acontecer? Es decir, el Eterno nos está diciendo que oremos, que velemos, porque viene algo terrible para la tierra y que seamos dignos de escapar. Pero es que el tema todavía ni siquiera empieza, amados ajín. Entonces, la idea es esta. ¿Para qué orar si de todas maneras vamos a pasar tribulación plena e ira? No tendría caso ningún verso, estos versos no tendrían ningún caso acá, amada, que gila. Mucha gente lo ha malentendido y dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!